El subsidio del Estado Nacional a la generación de energía eléctrica en el 2015 fue del orden de los 10.000 millones de dólares. Eso es prácticamente dos puntos del PBI. Un poquito más de dos puntos del PBI. Producto Bruto Interno de la Argentina, dos puntos se los llevó el déficit que nosotros experimentamos se los llevó la generación de energía eléctrica. Si no hiciéramos nada este año, a pesar de la baja de los precios internacionales, que significa que el precio del NG que compramos, el gasoil que compramos del exterior está a un valor más bajo, igual debido al subsidio estaríamos haciendo frente a un déficit de 11,5 billones de dólares. Con la nueva política tarifaria pretendemos, de ser exitosa y de cumplir con las pautas que hemos establecido, hacer un ahorro de 4.000 millones de dólares. Ahora, recordemos esto. Los subsidios no son un dinero que el Estado graciosamente le envía a los ciudadanos. Es una reasignación de recursos de una parte de la ciudadanía a otra parte de la ciudadanía. Y en el caso específico de la electricidad, esa reasignación de recursos ha ido de los sectores de ingresos más bajos a los sectores de ingresos más altos que son los que han recibido la mayor cantidad de subsidios. Por ejemplo, aquellos que están en Capital y Gran Buenos Aires. Y lo importante es decir que estos 4.000 millones de dólares nos podrían, o nos permitirían, invertir en 2.800 jardines de infante o financiar 5,6 millones de asignaciones universales por hijo durante este año. Al mismo tiempo, si hacemos lo propio, aplicando la revisión transitoria de la tarifa que fue instruida en el año 2006, estaríamos hoy reduciendo en aproximadamente 10.400 millones de pesos lo que están percibiendo hoy las distribuidoras Edenor y Edesur, gracias por el consejo de separarme del micrófono, Edenor y Edesur a los efectos de que se pueda remunerar el valor agregado de distribución en función de su adecuado costo, que eso lo paguen los usuarios, y si eso ocurre, estaríamos produciendo un ahorro que significa 520 jardines de infante o un millón de asignaciones universales por hijo durante el año 2015. En definitiva, acá queremos aclarar claramente que lo que estamos haciendo a partir de reconocer el costo de generación parcialmente, porque no vamos a hacer como alguno podría haber imaginado todo de única vez, sino en forma gradual, estamos recorriendo un camino, empezando a recorrer un camino en donde vamos a ir recuperando el costo económico de producción y reasignando esos subsidios que hoy está recibiendo la población.